En los últimos cuatro años, el próximo gobierno tiene que garantizar el derecho a la vivienda. Hoy salimos a la calle para exigir responsabilidades políticas. No vamos a permitir que los lobbies financieros gobiernen por encima de nuestro derecho a la vivienda. Hay que reventar las burbujas. ¡Reventémoslas todas! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No lo queremos a las burbujas de jabón! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!